Raza, rosa 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 noche maravillosa y lo que viene todavía es mejor, cursos, talleres, capacitaciones para niños, para jóvenes, para formar líderes y poder hacer caravanas de arte en nuestras colonias y delegaciones del municipio de La Paz. Perfecto, ¿qué mensaje les puedes decir a todos los chavos que ya tienen Casa de Cultura Municipal? Bueno, pues que es un gran esfuerzo de parte del decimocuarto ayuntamiento, que lo aprovechen, que vengan y que esta es su casa, su casa y La Paz es cultura, La Paz tiene muchísimos talentos, vamos a profesionalizarlos, vamos a darles un espacio, una plataforma para proyectar el trabajo que vienen realizando todos esos talentos, de verdad hay mucho por hacer, también espacio para poder realizar obras de teatro, conciertos y bueno, aquí estamos a sus órdenes, yo creo que la invitación está hecha para que vengan, para que conozcan el espacio, para que conozcan las propuestas y para que participen de ellas. Agradecemos Mati, muchas felicidades de nuevo y a seguir con la cultura en La Paz. Así es. Me parece maravilloso que haya una Casa de Cultura Municipal, que es muy importante y muy necesaria, creo que es un espacio maravilloso para que los jóvenes y todos los artistas vengan para acá, verdad, pues una invitación a todos los niños y a todos los jóvenes que desean ingresar a los talleres. Nos es muy grato que el ayuntamiento que preside Estela Ponce haya tomado como una de sus primeras acciones llevar a cabo este programa que incluye físicamente a la Casa de la Cultura. No, pues es un evento realmente ya muy necesario y muy bonito, ha venido mucha gente del ámbito cultural y estamos muy contentos, somos miembros del grupo Olin, del grupo de teatro del municipio y estamos más que contentos de poder tener ya con este espacio, poder contar con él.